Tengo fiebre de amor por ti Se me sube la temperatura, necesito caricias tuyas Tengo fiebre solo de ti Necesito apagar esta hoguera, este incendio que me quema Cada vez que te acercas, se estremece mi cuerpo La sangre se me aborota, los labios se me resecan Cada vez que te amo, quiero hacerlo de nuevo Tú eres la medicina para el virus de mis ansias Para esta fiebre de amor Fiebre, estoy loco por besarte y apagar esta fiebre El termómetro es tan rojo cuando estalla mi fiebre Se me sube a la cabeza, como un vaso de cerveza Fiebre, corazón enamorado del calor de tu fiebre Al rozarte despacito se acelera mi fiebre Y en la orilla de la noche, calmaremos esta fiebre Tengo fiebre de amor por ti Se me sube la temperatura, necesito caricias tuyas Tengo fiebre solo de ti Necesito apagar esta hoguera, este incendio que me quema Cada vez que te acercas, se estremece mi cuerpo La sangre se me alborota, los labios se me resecan Cada vez que te amo, quiero hacerlo de nuevo Tú eres la medicina para el virus de mis ansias Para esta fiebre de amor Fiebre, estoy loco por besarte y apagar esta fiebre El termómetro es tan rojo cuando estalla mi fiebre Se me sube a la cabeza, como un vaso de cerveza Fiebre, corazón enamorado del calor de tu fiebre Al rozarte despacito se acelera mi fiebre Y en la orilla de la noche, calmaremos esta fiebre Tengo fiebre De ti Fiebre de amor, tengo fiebre de ti Fiebre de amor, fiebre de ti Fiebre de tu cuerpo y tu vivir Fiebre de amor, tengo fiebre de ti Y se me sube a la cabeza, como un vaso de cerveza Fiebre de amor, tengo fiebre de ti Me quema, me quema tu aliento, ven y calma este fuego de volcán que llevo Fiebre de amor, fiebre de ti Que no queda una cura o una aspirina Ni un tacito de limón, solo tú eres mi medicina Ven y salve a mi mamita, que estoy solo en mi canita Ay, que he cumplido Fiebre de amor, fiebre de ti Fiebre de amor, tengo fiebre de ti No es la fiebre amarilla y ninguna pesadilla Es la fiebre de hacerte mía Fiebre de amor, tengo fiebre de ti Tengo taquicardia, tiemblo de mareo Es como un incendio, ya ven los bomberos Fiebre de amor, tengo fiebre de ti La misma fiebre de Romeo por Julieta Napoleón por Josefina y Sansón por Dalila Fiebre de amor, tengo fiebre de ti Y como yo a un trabota salgo con mi coche Buscando la fiebre de sábado por la noche Contigo mamita Tengo fiebre de amor, tengo fiebre de ti Ahí ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos por ahí! ¡Felicidades, muchachitos locos! ¡Ni se aguit, ni se aguita! ¡Felicidades, mamita linda! ¡Qué churras que son, mamita! ¡Así es! Johnny Rojas y su tremenda orquesta Con sus ladies tan lindas acá Y con mi modelo Nos vamos a un comercial Y le pedimos que se quede Por favor, no muchachitos Con mucho cariño Porque yo estoy con Turelosa En la mira del éxito Por Frecuencia 2 ¡Al satélite! ¡Ahí! ¡Así es! Y ahora en todo el Perú ¡Aplausos! ¡Vamos! Con las Juevas de la Mira Y ya volvemos Después de unos comerciales Para el primer juego De la tienda El super ídolo En Frecuencia 2 ¡Ya regresamos! ¡Sensaciones! Estamos enamorados Con el calor más intenso Siento que me quemas De la piel para adentro Estamos apasionados Con el deseo más tierno Siento que electrizas Cada rincón de mi cuerpo Me besas Me abrazas Me dices Te amo mi vida Con caricias mías Con sonrisas tuyas Sensaciones en la piel Que nos llenan de placer Con tu pelo al viento Con tu fuego intenso Sensaciones en la piel Que motivan a querer Tu mano en mi mano Tu vientre en mi vientre Me besas Me abrazas Me dices Te amo mi vida Sensaciones Sensaciones Ahí Estamos enamorados Con el calor más intenso Siento que me quemas Siento que me quemas De la piel para adentro Estamos apasionados Con el deseo más tierno Siento que electrizas Cada rincón de mi cuerpo Me besas Me abrazas Me dices Te amo mi vida Con caricias mías Con sonrisas tuyas Sensaciones Sensaciones en la piel Que nos llenan de placer Con tu pelo al viento Con tu fuego intenso Sensaciones en la piel Que motivan a querer Tu mano en mi mano Tu vientre en mi vientre Me besas Me abrazas Me dices Te amo mi vida Sensaciones calientes Para amarte más Calientas mi cuerpo Calientas mis ansias Te deseo Y yo soy todo juego Sensaciones calientes Para amarte más Que ya no quiero bañarme en agua fría Si no te tengo Eres tú mi aguita tibia mamita Sensaciones calientes Para amarte más Que bonito sentirte Besarte Quererte Y llevarte siempre Cuando te doy Sensaciones calientes Para amarte más Llenas de hotel De cinco estrellas No hay calefacción Pero tú me quemas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calor! ¡Enciende mi amor! Con tu fuego Así ¡Baila con mi orqueta, Charito! Sensaciones calientes Para amarte más Con caricias mías Sonrisas tuyas Mis sensaciones Se encienden más Mis sensaciones Calientes Para amarte más Para amarte más Caliente, caliente Que quiero darte felicidad Sensaciones calientes Para amarte más Bailo contigo toda la noche Y tu cuerpo vuelve a girar Sensaciones calientes Para amarte más Te acelera, chofer Acelera A cien por hora Llévame, llévame Con ella ¡Sensaciones! ¡Ahí! ¡Bravo Johnny Rojas Del Perú! Muchísimas gracias Hermano mío Ese mocoso Es su hijo Su hijo Dentro de un año Él será más grande Que el papá En talla En talla Gracias hermano Gracias mamitas Gracias esa orquestaza ¡Gracias!